Hola gente bibliofila, y hoy toca el acontecimiento del año. Sí, 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 el especial diciembre 2023, porque yo puedo no subir vídeos durante todo el año, pero como no suba este vídeo hay disturbios por las calles. Pero ¿por qué se llama especial diciembre si este mes es noviembre? Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, instrumento narrativo que voy a utilizar en este vídeo. Se llama especial diciembre porque elegís los cinco libros que voy a leer en diciembre en un proceso increíblemente largo y complicado que comienza ahora en noviembre, con la fase de sugerencias. En esta fase, en los comentarios del vídeo, podréis dejar todas las sugerencias, todos los libros que queréis que lea. De esa lista se elegirán los que cumplan ciertas características, que son las de todos los años, pero os vuelvo a recordar. Primero, que sea un libro que tenga, es decir, que esté en la biblioteca de mi padre. Como no sabéis qué libros hay, pues bueno, ya sabéis, este es el momento de los sueños y la imaginación. Ya os digo yo que fantasía y ciencia ficción igual mi padre no tienen mucho, pero igual yo sí, quién sabe, quién sabe. Soñad, soñar es libre. No como el resto de cosas que con la inflación, pues pues está la vida cara. Segundo requisito, que no lo haya leído. Y en este caso, para ayudarle, os pondré el link a mi Goodreads para más o menos tener una idea de lo que he ido leyendo. No está todo lo que he leído, pero bueno. Tercero, que sea un libro autoconclusivo. Puede ser parte de una serie, sí, pero no parte de una saga. No tengo por qué leerme ningún libro anterior ni ningún libro posterior. Puede ser parte de una serie, porque normalmente en las series no es necesario leerse ningún otro libro. Ayuda, pero tampoco es necesario, quiere decir, si te lees una novela de Poigot no es necesario haberte leído nada antes o después. Y es eso, que sea autoconclusivo. Nada de sagas, nada de biologías, ni trilogías, ni epthologías, ni Brandon Sanderson. Perdón, que Brandon Sanderson sí tiene algún que otro libro autoconclusivo, pero la saga no. No me metáis en movidas, hombre. Cuarto requisito. En la lista tiene que haber al menos un libro escrito por una mujer. ¿Este es un requisito obligatorio? Diría algo al respecto, pero es que la última vez que dejé una trampa súper obvia alguien cayó y... ¿Qué queréis que os diga? ¿Yo puedo manejar a duras penas la vergüenza que doy yo? ¿No puedo manejar la vergüenza ajena? En mi lista os fastidiáis. Por supuesto, no es necesario seguir esto. Sí, es una lista de todo hombres, pero uno de ellos es un hombre trans. O si en la lista son todos hombres, pero hay alguna persona que es no binaria. Ya sabéis, una cosa que sea un poquito más difícil de pensar que una mujer escritora. Porque al fin y al cabo, no es ya la lista que vaya a pasar para que votéis, para que yo lea cinco libros. Sino que hay gente que pasa por aquí y también se ve las sugerencias que dejáis. Y creamos así como una lista muy bonita. Aunque luego todos nos elijan, es una lista que a mí me parece que está muy bien. Y cuanto más diversa sea, mejor para todo el mundo. Quiero decir, más diversa en cuanto a géneros literarios, géneros de las personas que escriben, su procedencia, la época en la que escribieron o de la que escriben. Todo eso es riqueza. Que por cierto, esto no es una cosa obligatoria, pero también os digo que autores africanos no he leído muchos. Por si yo qué sé, queréis darle una vuelta. Pero aquí el único requisito obligatorio es al menos una escritora. Y si solo os sugerís un libro, tendrá que ser de una escritora o de un escritor trans o de una persona no binaria. Que oye, personas no binarias, como que me vienen a la cabeza un par de escritores. Quinto requisito, que no rebase las 400 páginas. 450, así excepcionalmente, si es letra muy muy grande, los márgenes son enormes. Entonces, imaginaos una novela publicada por Alfaguara, una de esas con márgenes enormes y letra muy grande. Y dices, bueno, esto equivale a 400. Vale, pero si no, que no, rebase las 400. Lo vuelvo a repetir, porque aquí siempre alguien se cuela. No, rebase las 400. Tengo que leerme cinco libros, tened piedad. Os pediría también que tuvieras un poco de piedad en cuanto a elegir dramas. Pero aquí, obviamente, no tengo nada que hacer, lo cual nos lleva al último requisito. No me troleis, no me deis libros que sepáis que voy a odiar. Una cosa es que lo elijáis con toda vuestra ilusión del mundo y luego no me guste. Pero en principio, no me troleis, y por lo tanto, hay solo una prohibición. Hay una persona cancelada en este especial. Y sigue siendo Haruki Murakami. Flamante, premio, princesa de Asturias. Podría poner yo el níquer, pero no. No, 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 sigue siendo Haruki. Haruki verboten, Haruki no. Que siga corriendo maratones, pero yo no me voy a leer sus libros. Y eso sería todo. Y esos serían los requisitos que tienen que tener los libros para que pasen a la siguiente fase, que sería la fase de votaciones, que ahora es mucho más fácil, gracias a las personas que me ayudaron el año pasado a hacer una fase de votación que no conlleve que yo esté contando votos en un Excel. Os recuerdo otras las reglas, que son que ese libro lo tenga, que no lo hayan leído, que sea autoconclusivo, que al menos haya una autora en las sugerencias que dejéis, que no rebase de 400 páginas, y Haruki, ni en pintura. ¿Cómo podéis dejar las sugerencias? Pues en los comentarios de este mismo vídeo. Pueden ser tantos títulos como queráis, pero agrupadlos en un comentario. O sea, no pongáis un comentario con un libro y luego otro comentario con otro libro. No, agrupadlos. Si en algún momento queréis añadir algún título a la lista, pues añadidlo como respuesta a vuestro propio comentario. Un poco de orden, por favor. ¡Ya está! Eso sería todo. Una vez más, gracias por participar en esta locura. Espero que, como todos los años, os lo paséis genial. Ya sé lo mucho que os gusta hacerme sufrir, y por lo tanto podemos dar inicio al especial diciembre 2023. ¡Suerte a todo el mundo! Y sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima. Adiós.